y y cosa estaba aquí ahora mismo pero dime mueve pero ¿Qué es el teléfono que estás anonando? ¡Ven! Sí, ¿cuál teléfono? Ven acá. ¿Por qué tú estás nerviosa? ¿Y por qué el teléfono del amigo mío está sonando? ¡Eh! Mira, yo lo que te voy a decir. Si yo no corro que está pasando algo entre mi mujer y tú, te voy a arrancar la cabeza. ¿Dónde está escuchando? ¡Pero tú! Pero ven acá, nosotros tenemos tres horas aquí esperando el pajarito tuyo. ¿Dónde está? ¿Cómo que el pajarito? Esa vaina tuya. ¿El pajarito tuyo? Por eso es que yo me quillo contigo. ¿Y qué haces que tú te quilles conmigo? ¿Qué haces? ¿Me va de una pena? ¡Parlita vaina contigo! ¡Pero es tuyo! ¿Por qué te mantienen oficiado de ti? ¿Ale está? ¡Papá! ¡Papá! ¡Dame la mercancía! ¡Dame la mercancía! ¡Ven! ¡Dame la mercancía! ¡Ven! Te di un tiro ahí. ¡Papá! ¡Muévete de ahí! ¡Papá! 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 ¡Ay mi amor! ¡Yo la vi esperando! ¡Para lo que- 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 ¡Ay pero no callaron- No callaron- ¡Creeras a la- ¡A tu mamá- ¡Yo me hicieron malas! ¡Ay Dios! Pero- ¿Y conciente? Por favor te la van a hacer ¡No, es tipo! por eso tú no vas a la casa, tú no vas a tener en la casa tú lo que deberías de estar en la casa es fregando y trapeando pero deje a esa muchacha ¿qué es lo que te da a mí? tú no andes en la calle ¿qué es lo que tú quieres? que la novia mía está aquí sola por lo que tú digas pero son en la calle también dale para acá ven y dale para acá cuando checa la mochila a ver si el pajarito no te engañó al barrio tuyo por eso es que si es tuyo siempre tenemos que tomar mira, mira, mira él la coge, él la coge cuando está atacando, cuando está reclamando mencónale al pajarito que está asustiado es lo que ha sido asustiado aquí hablamos vamos a ir para la casa vamos a ir para la casa claro, vamos y ella, ¿qué pasa mamá? oye, voy a ir para mi casa claro, breve ustedes se quedan ahí, bye también, bye cuidado de tu hermanito por ahí vamos a ir para la casa claro, vamos a ir para la casa y el pana el de vuelta ahora vamos a ir para la casa por eso es un gran pan vamos a ir para la casa y tú, ¿cómo estás? bien estamos ready tranquilos mejor habrá que el de B gracias claro, pero tranquilos como siento ¿Qué es lo que hay? ¿Ahí está? ¿Dónde vas? ¿Pasó? ¿Tienes que te llevas para la casa? Oye, ¿qué es vos? Tienes fuerte el problema ¿Tienes fuerte el problema? No sé No puedes hablar conmigo No puedes hablar conmigo No puedes hablar conmigo ¿Qué es lo que tú vas a hacer? ¿Qué es lo que tú vas a hacer? ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Vete para la casa ¿Qué es lo que tú vas a hacer? No puedes llegar ahí ni nada ¿Eres muy hombrecito tú? Tranquilo Vete para la casa Tranquilo No hay problema No hay problema No hay problema ¿Qué es lo que tú vas a hacer? ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Sí No hay problema 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 Pero tranquilo Yo también consigo los míos ¿No va a hacer nada? Sí Mira vamos a llegar Un palo Se van la balacera Aquí te viran Te atracan Te matan Sin piedad Lo coge la nueva era Oye este pan así dura Oye este pan así dura Si no sabes que el talento no se compra Vi con esto se nace Tengo 10 cajas de plomo Para el primero que se pase Aquí no hace falta droga Este este me va a arrebatarse Desde carajito Siempre corriendo la calle Con ringuito en el volante No hay que darte más detalles Dando pila de cachazo Loco con mi hermano Sandy Haciendo pila de avería Cuídate de que te jalle Si eres rabia ven y dale Si jalate nunca más Que que si me perdí No voy subiendo ya Hay cartón Pero ese amigo se decía machista ¿Y qué? Yo sé que a ti te gusta ¿Y entonces? Sí, porque luego lo tiro pa'lante Sé que está oficiado Es oficiado que te lo... Y si yo te lo tiro pa'lante ¿Cuánto es pa' mí? Nada, negociamos, negociamos ¿Tú sabes que está pa'lante Tu par legal? Si yo le hablo de dinero Que eso es lo que a él le gusta Tal vez él entre Lo cogemos, lo cogemos Ya yo lo llamé diciéndole Ya tú sacas Claro ¿Pero cuánto es pa' mí? Tranquila que te sale Vamos a ver Vamos a ver Ok, este es un macho ¡Mira tu cliente! ¡Mira tu cliente! ¡Qué hui macho! ¡Wii! Venga, mira tu chico ¿Qué? ¿Qué? Mira el chico, dime Mira ¿Pero qué haces con este tipo aquí? Ese cliente... Dame, dame una vuelta Que voy a hablar contigo Espera Mi amor Espera el caso al tigre Dime Relaja, relaja ¡Renaja con un negro que está de acuerdo! ¡Ey, ey, ey! ¡Capa! ¡En qué lo que es! 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 ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ay, pero el tipo me dice que tiene un par de pesos para ti! ¡Tú no lo coges! ¡Yo no griego, hombre! ¡No griego! ¡No griego! ¡Ya con lo que tú me pagas, a mí eso es suficiente! ¡Eso no es suficiente! ¡Está poniendo para eso! ¡Un dinero extra no sabe más que lo que es! ¡Parece más que un millón para cerrarme! ¡Papá! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Voy a hacer fiel! ¡Se me pego! ¡Se tranquilo! ¡Mire, lobo! ¡Quieto! ¡Vuelta a la vitola! ¡Ema, mira! ¡Yo acabé de trabajar y voy a volver a trabajar! ¿Cuál es la vitola? ¡Shh! ¡Papé! ¡Aquí! ¡No hay una pública! ¡Sacando la vitola! ¡Para no sospechando! ¡Está! ¡Vamos a ver esa cosa! ¡Vamos a esperar a que nos den lo que nos den! ¡Porque nos vayamos a hacer lo que vamos a hacer! ¡Boque! ¡Vay para el baño! ¡Vame ahí! ¡Vete! ¡No dure mucho que ya la cosa está acá! ¡De una vez! Bueno, muchos ya miran para adelante Disculpame, yo no te vi No, yo pasé a la cara y ese tipo me saca el quicio ¿El pajarito? Sí, ese tipo me saca el quicio Es que él sabe, es que yo no quiero saber de esa gente Pero bien ¿Pero y qué fue? ¿Qué fue? Es que tú me gustas ¿Cómo así? ¿Cómo que yo te gusta a ti? Eso no, tú me gustas, tú también Tú estás con una amiga mía Eso no importa, tú se lo vas a decir Ella no tiene que saber nada Mira, aparte de amigos, ella es la jefa muy Ella es que me mata Ella no tiene que saber nada ¿Tú se lo vas a decir? Mira, oye, oye lo que hay Oye, oye, espérate, espérate Ella es de Ana Ella es de Ana Ella es de Ana Ella es de Ana Y tú sabes que ella me da mi cuarto Ella se ve bien en verdad Pero tú me gustas Oye, oye lo que me hace Voy para mi casa ahorita Te voy a esperar Te voy a esperar Te voy a esperar Coño, en verdad La jefa me apunta Que la jefa como que no me mata Si se entera de esa vaina ¿Qué está haciendo esta gente ahorita? Eso por eso está lleno Pero nada, eso es trabajo Estoy buscando Esto si está malo por aquí Cuarto y miren que ratonero que está metido La pared La pared ¡Wey! ¿Qué no crees? ¿Qué no crees? ¿Qué no crees? Venga, venga, venga ¿Ya me traiste la vaina? Compas, pero usted con cuartos Miren donde hay que parar a meter Imagínate, si es que aquí está chico Con los monos, tú sabes Esos tigres andan y revelados Digo, ¿cuánto hay ahí? Aquí hay uno, un solo Es que hay ahí No, está bien Toma, toma Saque esa vaina Y traigo mi mochila Vete, vete No, está todo, está todo Espérame ahí, espérame ahí Ven, yo no saco aquí esta vaina Oye, loco, pero tú estás así como ¿Tú oíste? Sí, sí, date rápido, date rápido Que no entrabajo, joven, hoy ¿Y algo con él? Toma, loco Con la mochila, ya, no está ahí, loco Ya No está bien, hablamos ahorita ¿Tú oíste? Oye, tú quieres casi estar al lado Con la vaina, loco A ver para allá Su hermano mío siempre hay con la bulla Bueno, tú sabes que él siempre tiene Buso el grupo de la mochila aquí Y un poque ¿Vale, no vives? Claro, claro Bien, loco Sí Ahí Ahí Claro Ya lo que es Eh, que lo que es Pero vamos a ver brutal trae el saco trae el saco eso es lo que parece una moca oye van 200 millones después que me abrieron una chica piloreada tengo dos reloj es duro es duro es mentira es bulto loco cuanto ya tu necesitas para grabar ese tema ya tu sabes por que hagamos la vuelta ya tu sabes pues tambien que yo te doy los 4 que tu eres el que quiero que no te den mas 2 lo van a devolver para su casa oye al otro ahora no le hagas caso compañero tu estas claro que tu eres el mejor oye ahora vamos a ir eh compaño yo a ti te he hablado un par de dias yo te loco te he hablado hace un par de dias hoy tu te estas ganando dos pepas ese tipo se llena feo el chiqui ya fue y el brutal donde cogió se fue? ah pues esta bien ahí el contable para aqui para que monten su show pero bueno aca porque cogió el tipo ese? a mi no me gustan los hombres pero el se desaparece tu sabes que el hermano de ella de Greña? y donde esta papá venta Greña? yo no se cuando el go here eso esta raro sabe que tiene que hacer una entrega y se desaparece bueno muy rapido si eso esta raro mas que el estaba peleando algo a mi no me gustan los hombres pero tu sabes que hay que preguntar porque el es del negocio y entonces esta raro entra ven que me estoy esperando corre que cosa esta mas que ahora mismo pero dime muévete es que? es que? es que? es que? yo me voy hey de lo mio tengo que hacer una deligencia que lo que los tigres entonces? que nos quedamos? es que ese palomo ya se fue vamos a vamos a irse entonces te paga nada tengo una pasola y el anda en ella por que cual la va? mami corre 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 mami ya voy ya voy y porque tu cierra con seguro y tu estas ahora? no era que estaba arriesgando algo y ese perfume del hombre tu me dijiste que te guste el perfume del hombre por que compre uno? pero ese perfume no es mio por que compre uno osea te vine a traer dinero esta bien con quien tu estas? sola y esa quien esta tosiendo ya no? no se se por el mi mamita concho de verdad que el dinero lo tiene la reina estas a mi llamarlo? el el que tiene el dinero dame subirme un poco a la cama que tu dices pero ven pero tu lo llama aqui dime tu no te vas de una vez? llámalo aqui mejor sabes tu si yo me voy de una vez bueno pues llámalo aqui espera que es el teléfono que estas donando? ven si cual teléfono? ven aca porque tu estas nerviosa? y porque el teléfono del amigo mio esta sonando a la habitacion? el te estaba a buscar mira que yo voy a mirar el vino aqui a buscarte y como que se sento en el comedor y como que se le salio el teléfono entonces y se supone que debes estar en el comedor no en la habitacion que yo lo cogí y lo entré para la habitacion para ver que la ves ven aca que es lo que esta pasando? que no esta pasando nada yo te estoy diciendo el lo dejó en el comedor y yo lo entrepé adentro para cuando el venga para avisar el que lo venga a buscar Tato parate de ahi sal de ahi corre vete vete que no me estas equivocándote corre que si te hayan que te mata vete vete ella te vaya a buscar por ahi por poco me descubre por poco me descubre ni si sobre lo que yo te dije sobra lo que yo te dije que le acabas diciendo oh y como tu veste desesperado y en esa casa que era lo que tu te vas haciendo tu tienes que saber tu tienes que saber no 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 y a tu no te importa lo que yo te haciendo llámelo confirmate hoy llámelo confirmate yo te de lo que sienes voy tranquilo tranquilo deja eso asi que el lo debes esperar conmigo ya tu me confirmate ya tu me confirmate vamos a acabar ¿Dónde está volviendo a vos? ¿Dónde está volviendo a vos? Si me estoy volviendo a vos! Mira a tu noviecito que no se pase más conmigo Vámonos, mi amor, el dueño, vámonos Tú él sabe que es lo que es Vámonos, mi amor ¿Qué es lo que es, papá? ¿Tú no has visto a la greña? A la greña, no, ese tipo tengo un par de días que no lo veo ¿Cómo que par de días? ¿Si él te entrega una mencasía los otros días? No, 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 a mí él no me entregó Oye, él, qué sé yo No, a mí no, yo tengo un par de días que no lo veo más a ese tipo No sé dónde está él, no es verdad? Ah, pues... Ven acá, papá, ven acá, ven acá ¡Pero qué es lo que pasa! ¡Y yo soy relajado, huyó! ¿Y qué haces tu teléfono a mi casa? ¡Para yo, yo fui a llevar a mi alcancía, fue! ¿Cómo llevamos a mi alcancía? ¡A mi mujer! ¡A mi mujer, tú fuiste y llevamos a mi alcancía! ¡Oye, si no te contó en la casa, qué iba a ser! ¡Dame la pistola, ven! Toma la pistola Te voy a desarmar, por tigre, tú estás parando Y te estás desapareciendo como que tú eres fantasma, oíste Yo lo que te voy a decir Si yo descubro que está pasando algo entre mi mujer y tú ¡Te voy a arrancar la cabeza! Pero tú te estás volviendo loca ¡Loca, te estás volviendo loco eres tú, oíste! Y él me dijo que tú no entregaste ninguna mercancía Yo pienso que tú te estás liquidando, oíste A ese tipo yo le entregue su mercancía Ese tipo es loco, este es loco, oíste Loco, yo... Lo que tiene el cerebro aguado, ya, oíste Yo a ti trataba como un hermano, loco Yo confío en ti como para que tú me vengas a hacer eso a mí ¿Y cómo yo te voy a traicionar a ti? Esta tipa se está volviendo loca, oíste ¡Tú te estás volviendo loca, oíste! ¡Loco, tú estás volviendo tú! Y tú te has visto Compa, ahí mira Necesito un hermano ¿Un arma? Pero ahora mismo coño pero no 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 coño que haces a razón que algo que tu quiere de tu amigo coño no 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 estás con quieto que algo quieto loco donde quieras coño te vas a defender güey te vas a defender coño es el hombre es el hombre pero tu estas viendo que el hombre esta jugando no podemos ver nada loco pero tu vas a casar a pitoro no camina loco te te cuida atento Coño, pero qué juguero, vino a armar pleitos para acá, ya se acabó el juego por su culo. Ya, 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 yo estoy tranquilo ya, compaño, búscame la baile. Loco, pero tú vas a tener que pagar doble. La jefa mía va a pagar eso, compaño, búscame la auditoria y ya. Ella va a tener que pagar doble y darte un rebujo ahí. No, yo le voy a dar una pistola a esa, ella va a pagar eso. No, yo le voy a dar una pistola a esa, ella va a pagar eso. No, yo le voy a dar una pistola a esa sin papeles. Llega, que la voy a pagar, la jefa tuya. Coño, pero qué maldita, vayna, tú me entiendes. No, cuando te vayas yo a perder con ese tipo. La cárcel es muy buena, loco, la cárcel es buena. Ya, ya, tú estás como 20 veces en la cárcel y tú y tú y tú ya has muerto. 50 mil, ni Dios, no importa. No, yo no le voy a dar la culpa de hablar de eso. Si la policía viene a investigarme a mí, yo no sé. Hasta me voy. A ti me ha dado demasiada confianza a ese tipo, yo no sé. 50, esa le va a salir cara a esa pistola con ese que yo me voy a pegar tú, mire. Dame a mi hijo, es lo que te dije. Pero me viniste a traer los cuartos, fue. ¿Qué traes los cuartos? Tú me vas a un baño a mí, pero yo trae los cuartos. pero tu mandaste con el que tu siempre paras con el mano derecha tuya a buscar eso y almundrebo ahi tu estas volviendo loco que si almundrebo oye yo insistime me coge la vaina el almundrebo aqui yo no se de eso la mitad hay con esta pistola pero tu sabes que es la mano derecha tuya el me dio que papá yo no he mandado a buscar nada aqui tu se la dices tu vas a pagar esa vaina yo no tengo que tu vas a pagar yo no tengo que ver con eso y cara que salio esa pistola cara que salio es 50 mil pesos el la vino a buscar a ver lo que tu vas a hacer y que es lo que pasa con el porque el mano derecha tuya yo no se de eso a mi que buscame mi dinero en efectivo uy cuándo tu vas a pagar uy cuándo tu vas tranquila tranquila me traiciono y que supuestamente a mi hermano me traiciono cual el mano yo te iba a decir yo lo vi saliendo de tu casa y que cuando se desaparecio era de tu casa que venia saliendo es de verdad saliendo de donde? con mi mujer loco tu estas seguro lo que tu estas diciendo? yo no podia decirte oye aguarda no vaya asi yo no podia decirte porque el me amenazo con una pistola yo no se yo no se nada de eso con una pistola? con una pistola sera con la mia pero ahora los uva mata nadie se la de pinta mi madre yo no se yo me meti en eso pero es para que le de para que deje de ese fresco conmigo que tu estas aqui? que tu tienes que avisame? que importa? que importa? si llega la mujer mía? si era que yo te que le pondra? mi casa? sal de ahi ven que tu no eres un hombre sal de ahi ven yo no sin ningun perro noo el que no eres un perro soy yo yo a ti tambien enseñaras a respetar vete de ahi vete de ahi yo a ti tambien enseñaras a respetar yo a ti tambien enseñaras a respetar vete de ahi yo no se de eso ningun perro tuyo soy yo asquerosa yo te dir de comer a ti todo lo que tu tienes fue a hacerme sacrificio con un perro y tu que haces? no ah no no hace na yo te voy a volar a la salsa porque tu la que encontramos no se meita y te van a trabajar 24-7 soy yo aquí y tu viviendo tu vida y tu viviendo tu vida calcio me t o o t Edison te